Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Co.o, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el Mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? Tu noticiero de las 5 en Bonita Radio. Y esta tarde, hoy es martes, entiendo que 16 de abril del 2024. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en materia del Tribunal Federal con María Milagro Charbonnier, que dice, como Gangel Pérez, que ella quiere quedarse fuera, aún cuando esté esperando una, radicando una apelación de su caso. Vamos a ver si el tribunal le dice que sí. Brevemente vamos a discutir ese asunto. Donde nos vamos a estar bastante rato es con José Memo González, el representante por el distrito de Arecibo, uno de los representantes por ese distrito, que nada más y nada menos le encontraron un negocito allí cerca de la zona marítimo terrestre en la playa de Arecibo, que se han ganado 350 mil dólares, pero él dice que él no ha sacado ninguna ventaja de ese dinero. Vamos a hablar de cuáles fueran ser los problemas que tenga José Memo González, pero sobre todo la legislatura de Puerto Rico, porque si investigaron a Mariana Nogales Molineli, tienen que investigar a José Memo González. Veremos a ver lo que hace el Partido Nuevo Progresista, incluido Tomás Rivera Charbonnier, porque Memo es de los delis, fuertemente. Pedro Pierluisi sigue abriendo la pluma de los chavitos a un mes y diez días de las primarias de junio, del 2 de junio. Y es que abrió hace un par de días el asunto de las rentas, de la pagadera de energía eléctrica, y hoy dice la secretaria del Departamento de Educación que se van a pagar las carreras magisteriales. Y vamos a ir sobre ese documento, y hoy no podemos terminar, pero yo estoy segura que mañana voy a tener información para decirles por qué no dice verdad la secretaria del Departamento, Yanira Raíces. No sé si tengo algún otro tema, pero bueno, tenemos suficiente. Tengo que mencionar, porque tengo que mencionar que se identificó a los siete agentes de la policía que irían a la vista preliminar, perdón, a vista de causa con relación al caso del menor de 16 años del 2022 que fue ejecutado por la policía. Y un breve comentario sobre lo que está pasando en el área de Bayamón con las Ezequias Fúnebres de quien fuera Sonia López, la hija de Papacandito. Yo creo que voy a dejar el último tema para mañana porque tenemos demasiado, pero mañana lo podemos traer. Por ahí llegó primero que todo el mundo Vivian López. Saludos, Vivian. Qué bueno que estás por ahí. José Crespo, Francisco Rosario, Luis Couto. Saludos. Edgardo Núñez, Ana Seda, Denise Debor, Humberto López Rodríguez, Ángel Gabriel, Wilma Fontán, Puerto Rico Fishing Manía. Uy, qué bien. Por aquí hay gente nueva. Milagro Ortiz, está Hilda Rodríguez, Wallace Peña. Eres nueva para mí, no te había visto. Está también Hilda Rodríguez, Ilka Hernández, Iber Grajales, Ángel Gabriel. Memo llegó. Memo llega a las ocho y media. Va a haber que recibirlo allí en el counter de Iberia, en la salida de Iberia. Jorge Váez Ortiz, El Boricua Libertador. Está por ahí siempre, últimamente con nosotros. Milna Serrano desde Country, reportándose desde Ocala. Rafael Avilés, Evelyn Aquino, Ángel Gabriel, Jim Blaster, 41. Tú eres nuevo también o nueva. Pipo ahora está con Dios, sí, Pepe. Gargómez Flores, Jesús Narváez. Que tenga cuidado, que donde la gente ve a Dios es la cárcel. Así que que tenga cuidado. Raymond Ortiz, porque él vive allí. Heidi Ramírez, siempre desde Michigan. Por ahí está Joseph Villalobos, Luis Gabriel, Brenda Gómez, Milagros Ortiz, Luis Matías, Omar y García, Yuyo González. Gracias a todos y a todas por estar. Y vamos a las informaciones. Miren, yo quiero mencionar el asunto de los guardias que están yendo mañana a una vista preliminar. en el caso del joven que asesinó a la policía el 1 de agosto del 2022, cuando le dieron un seguimiento desde un punto determinado en la 65 de Infantería, porque supuestamente este vehículo fue robado en Carolina. Y a mí lo más interesante y antes de llegar a los nombres de los agentes que están citados para mañana, lo más que me parece interesante de este caso es que este hombre, supongo, no puedo decir, nunca han dicho el nombre y eso es lo más raro de este caso. Nunca han dicho a quién es la persona que le robaron este vehículo y que porque tenía un sistema satelital él lo pudo detectar y qué increíble que llamó a vehículos hurtados directamente por eso yo sostengo que es un guardia o un guardia municipal, llamó a vehículos hurtados para que siguieran el vehículo que estaba en Puerto Nuevo porque él lo venía rastreando desde el sistema satelital que tenía el vehículo. Increíblemente sabemos que este joven llegó a la urbanización La Riviera, le están dando seguimiento supuestamente en la calle número 40 SEO hay una intervención, el joven se da cuenta que está en una calle sin salida, está dando un viraje para seguir y los agentes alegan que como lo iba el joven iba directo a pasarles por encima, arrollarlo, pues ellos le vaciaron todas las armas de fuego que tenían. Tenían, imagínense cómo está este carro, pero el problema que tienen ellos con el asunto de que él iba a arrollarlos es que todos los disparos están desde el lado del chofer, entonces no entiendo, los guardias desde allá, desde el frente le dispararon y le dieron al área del chofer, lo menos que tenían que hacer esas balas era coger curvas y no creo. A mí me parece todavía interesante que no hayan dicho de qué estamos hablando cuando esta persona llama directamente a vehículos hurtados, una persona que le roban un vehículo que no sabe nada de la policía, llama al retén de turno del cuartel más cercano, pero a vehículos hurtados, nada. Bueno, ¿quiénes fueron identificados como los siete agentes que participaron de esta intervención y que están siendo citados para mañana? Giovanni Santiago Avilés, Luis Vélez Mari, el sargento Ángel Alicea, Carmen Cacho, Félix de Jesús Flores, Rosan Ruiz, Roxan Ruiz Cisneros, Kevin Meléndez Monsegur y Paola Faría, no sé si es Faría, lo tiene con dos R, Santiago. Hasta el momento se desconocen cuáles son las denuncias, lo que es increíble y lo voy a decir con todas las letras. Cuando el comandante Antonio López Figueroa, mejor conocido por sus muchachos como Tony tiene algún caso de esos de interés público, lo menos que dice dónde vive la gente. Pero en este caso, hoy de hecho, tuvo que salir a decir que él no dijo lo que dijo en aquel momento cuando mataron a Rubén en el 2022. en este caso, no solamente no ha dicho nada sobre la escena, sino tampoco ha dicho de qué se van a acusar a estos policías. Veremos a ver con qué vienen. Yo creo que esta también es parte de la estrategia COI. Había que extender y extender y extender esa investigación y dejar que una madre que de hecho va a estar en esa vista mañana, una madre que está obviamente afectada por la pérdida de su hijo, que se atrevió a ir al tribunal y no le está pidiendo indemnización a la policía, le está diciendo yo lo que quiero es que los encuentren responsables del asesinato de mi hijo. Y lo más increíble es que todavía al día de hoy no sabíamos nada y fíjense que a un mes y medio de la primaria el departamento de justicia tiene un caso de asesinato contra policía. Es lo que tengo que decir del asunto. Pero yo creo que es importante que le demos seguimiento. Alberto, buenas tardes, espero que estés bien. Evelyn Aquino llegó por ahí y Ibe Martínez, Orville Velázquez siempre, Ileana González, Ivonne Puerto Rico que se iba en Pado a Nerida Ramos, Rosalia Cartagena, Orville Velázquez que está todo el mundo por ahí hoy. Está bueno esto. Luz Martí, saludo. María Milagros alias Tata Charbonnier. María Milagros Charbonnier va hoy en una moción, su abogado, Francisco Rebollo Casalduc, a decirle al tribunal que por favor que la dejen fuera porque ella va a erradicar el próximo 17 de mayo porque es cuando la sentencian. va a erradicar una moción para que la dejen va a erradicar la apelación y obviamente le va a decir al tribunal 17 de mayo yo quiero estar fuera en lo que se ve mi apelación. Nosotros hemos visto otros casos como el caso de el alcalde convicto de Guaynabo Ángel Pérez que ocurrió básicamente lo mismo lo único que las argumentaciones de Ángel Pérez son que hay casos pendientes en el tribunal supremo que lo van lo pueden beneficiar de hecho hoy hay una hoy una hay un una reseña del periódico el New York Times que precisamente trae la vista la vista de causa perdón la vista oral en el tribunal supremo que se dio en el contexto de uno de los casos que está citando el licenciado Pablo Carlos en el caso de Ángel Pérez donde bajaría la posibilidad de cuáles son las cosas que son graves y aquellos aquellos regalos aquellos que se le da a un oficial público que se consideran asuntos graves o que elevan la legislación o la ley aprobada precisamente a establecerlo como un caso de corrupción pero ¿qué pasa? los jueces del tribunal federal en Puerto Rico han sido bastante quisquillosos con eso de déjeme en lo que yo estoy apelando me da la impresión de que hay una regla no escrita de que todo el mundo tenga mano dura en ese esfuerzo sobre todo por el momento en que vive Puerto Rico con relación a la corrupción que es un momento que se repite todos los años y que cada cuatro años sigue siendo un issue un asunto importante para discutir en la opinión pública sobre las campañas y me parece que por ahí van los tiros no sé si lo logre me pareció sí importante establecer y quiero hablar un poco sobre eso que esa defensa de María Melario Charbonnier vaya a traer por ejemplo todo lo que tiene que ver con cómo se estableció la admisibilidad de varias grabaciones críticas en la alegada indisponibilidad de una de las coacusadas por el esquema de hurto en este caso Frances Acevedo Ceballos no olvidemos que ya no se sentó y obviamente el abogado dice que él quiere saber y que puede ser prueba que él necesite para atender esa apelación porque Frances Acevedo no se sentó y se trajeron las grabaciones la conferencia telefónica esa conferencia telefónica se llevó a cabo para el récord el 9 de enero del 24 en el cual la corte escuchó al abogado Benito Rodríguez Mazó sobre el asunto pero recordemos que nunca ha salido a relucir porque ella no se sentaba no comparecía como testigo se declaraba culpable por otro lado también solicitó acceso la defensa de María Milagro Charbonnier a la notificación presentada por la fiscalía con acceso restringido concerniente es la misma la indisponibilidad es lo mismo y así sucesivamente yo creo gente que aquí va a haber o por lo menos va a ser todo el intento el abogado de María Milagro Charbonnier tratar de ganar esa apelación por algún tecnicismo de lo que se probó con alguna evidencia que ellos están cuestionando esa es básicamente el resumen y yo creo que va a ser importante que nosotros sigamos atendiendo a todo lo que ocurre y cuáles serán las incidencias relacionadas con este caso porque me parece que por ahí pueden venir tiros distintos hay que estar bien pendiente y voy a ver si puedo hacer un resumen más tarde de lo que pasó en esa vista oral del caso de New York Times perdón del caso relacionado que publica hoy en New York Times porque creo que por ahí vienen los tiros de los que se van a pegar en el caso de los corruptos en Puerto Rico a esas nuevas directrices que dé el Tribunal Supremo que se espera que salgan en verano porque ya se vio la vista oral así que ahora se van a hacer el análisis y regresan con alguna determinación Pedro Ángel Rivera dice que le dejen fuera pero siempre vestido en blanco no entiendo Bayamón en la casa saludos Iván Hernández estabas perdido Tomás está cubierto de teflón con silicón de Tomás Rivera Chasta hablamos mañana porque no sé por qué no me quieren dar los nombres de los agentes que tiene adscritos a su seguridad casi personal que raro yo una de las cosas que me dijeron ahorita ellos él no tiene escorta que no tiene escorta ¿y qué fue lo que hicieron los dos guardias cuando le gritaron corrupto a Tomás Rivera Chats uno guiando y el otro abriéndole la puerta perdónenme que mucho miedo tiene Tomás Rivera Chats ¿verdad? bonita tarde a todos desde Riverview Florida saludos Héctor Concepción la versión del cristianismo PNP tiene nueve mandamientos pero no pero eliminaron el no robara Yuyo Ivón después de María descubrí bonitas radios saludos todavía hay cosas que acabo de enterarme de verdad que me perdí tanto abuso saludos Ivón me alegro mucho que estés por ahí y vamos por encima bueno vamos con vamos con esa esa mano esa mano rigurosa que tiene el gobernador dándole chavitos a los correligionarios suyos alega él para que voten por él en la primaria yo quiero empezar con el departamento de educación y voy a hablar breve sobre ese asunto pero es que esto sí me llamó la atención y yo decía pero a las tres y media de la tarde a las cuatro la secretaria mandando un comunicado un comunicado que fíjense Yanira Raíces el título de ese comunicado y es interesantísimo porque ese comunicado nada más y nada menos que está hablando de lo importante y si puede señor director envíenmelo por whatsapp porque pensaba que lo tenía aquí dice la secretaria de educación anuncia fíjense el departamento completará trámites de carrera magisterial en este mes vamos a deconstruirle a la secretaria Yanira Raíces ese titular no es que lo completa como si esta fuera la primera vez que la secretaria el departamento de educación va a hacer un esfuerzo para cumplir con lo que le debe a los maestros por la carrera magisterial es que lo que pasa en abril siempre es que el departamento anuncia casi siempre a finales de abril me dice una fuente de entero crédito porque es un maestro con problemas con la carrera magisterial igualmente en abril anuncia en la última semana un lunes de que se abren los procedimientos para iniciar los procesos de y cumplir con ese con esa ley de la carrera magisterial y el viernes se acaba y de lunes a viernes se supone que los maestros busquen todos los documentos que lo menos que le piden a uno son la evidencia de que ha cumplido con la carrera magisterial obtuvo la maestría o obtuvo el doctorado así es que esto como nuevo no es cierto secretaria primer favor que lo más interesante es que aquí es el chijichija de la secretaria con el gobernador del 33% y si tenemos imágenes de la secretaria con el gobernador siempre es bueno refrescar como es que ellos siempre lucen para decir que hicieron las cosas bien o que están haciendo las cosas bien en los fotoportunities cada vez que andan juntos en las escuelas el tercer párrafo dice exactamente el asunto de la carrera y que ese es su compromiso dice la secretaria sin evidencia alguna ahí es donde se cuelgan la estrategia COI porque yo pienso que ya la estrategia COI debe cambiar un poco y debe cambiar porque definitivamente ya habemos periodistas que tenemos suficiente penetración en las audiencias y en las diferentes alternativas de difundir y de consumir información que hacemos las preguntas que tiene que hacer usted no puede poner en este papel que se aprobaron más de 6.400 solicitudes de activación y reactivación al programa porque yo inmediatamente voy a preguntar ¿y dónde está la evidencia de las 6.400? porque el papel aguanta todo lo que le ponen como la secretaria se ríe y saca la sonrisa colgate cada vez que está con el gobernador del 33% en un Photo Opportunity así que no yo me pregunto ¿dónde están las 6.400? pero en los últimos dos párrafos para que usted tenga claro es un contexto de lo que es la ley de la carrera magisterial secretaria ¿qué pasó con los que están pillados con la carrera magisterial que se las debe el departamento desde el 2009 al 2015? ¿qué pasó con esos? porque usted no habla ahí de esa gente ¿qué? ¿que esa gente no le van a cumplir con el derecho que tienen de la carrera magisterial? hay una cosa bien importante en esto de la carrera magisterial este fue un proyecto de la administración Pedro Rosselló González con el que era secretario Víctor Fajardo un proyecto que dicho por los propios maestros le hizo justicia a aquellos maestros y maestras que en efecto manejaban su formación y el desarrollo de sus carreras magisteriales precisamente por el compromiso que tenían con la escuela pública y eso había que pagárselo pero no olvidemos que eso fue una promesa de campaña que precisamente en la agencia que se ha utilizado como balón político partidista del partido no progresista al punto que su secretario está convicto por corrupción al igual que está Julia Kelleher y yo me temo que vamos a tener un tercer secretario convicto por corrupción ponlo en la nevera porque lo que se está viendo en el departamento de educación es brutal hoy hay una historia que no la voy a discutir ahora pero es una historia interesante que habla precisamente de cómo por lo menos cinco de los académicos y profesionales que trabajaban en la transición de descentralización del sistema de educación renunciaron porque no hay voluntad del gobierno de Puerto Rico para llegar ahí y de los empleos y de lo que están haciendo atornillando a sus miembros del partido no progresista vamos a hablar mañana también y no olvidemos quién es Jimmy se me olvidó el apellido de Jimmy Jimmy Cabán el que dirige la oficina de carrera magisterial y me dijeron esta tarde que también dirige esfuerzos de la oficina de recursos humanos que sabe Jimmy Cabán que es un maestro de bellas artes de recursos humanos ah pero yo les voy a decir qué es lo que sabe él sabe decir quién es PNP y quién es popular y quién es independentista o quién es no afiliado o quién es de proyecto dignidad y de victoria ciudadana y del partido independentista eso sabe Jimmy Cabán y mantiene esa oficina maltratando al magisterio puertorriqueño Mirna Serrano hay que enviar un comunicado de vez en cuando para que parezca que se trabaja en algo más que en la campaña exactamente y que el DEE no le provee los documentos necesarios para completar el trámite dicho por los mismos maestros exactamente pero miren yo mañana yo espero tener los números para discutirlo pero yo quisiera que alguien me dijera Jimmy Cabán un buen PNP en Ereida lo único que hace falta para estar ahí ser un buen PNP y hacer lo que la secretaria y el partido y la fortaleza digan ese es Jimmy Cabán nuevo aquí pero en el radio hace un rato ah saludos Daniel Reyes que bueno y cuando puedo enviar envío alguito para apoyar este tremendo esfuerzo gracias por eso dice de Alexa pero no entiendo al que joven que mató a la policía es el mismo criminal que se robó un vehículo ah no de Alexa este no es el sitio para los fotutos pero no te voy a no te voy a contestar porque yo sé que los internautas te van a contestar ya mismo vamos te voy a contestar algo yo no sé quién tú eres no sé si tienes familia efecto pero yo no quiero ni que a ti ni que a ese joven independientemente de donde venía la policía tenga la capacidad de hacer un asesinato de estado vaciándole todas las armas de fuego sin darle el derecho a que se bajara del carro y arrestarlo ni a ti ni a un hijo tuyo ni a una nieta tuya ni a un nieto tuyo y no me digas que tus nietos y tus hijos no se meten en eso porque de cualquier malla sale un ratón y los padres no necesariamente tienen la responsabilidad eso nada más te digo Joel Rodríguez no pudieron despolitizar el departamento de educación porque será imagínate y Mirna Serrano gracias Jimmy Caban sabe los partidos de los empleados públicos fue exceso de fuerza y abusivo dice Wallis Peña entonces de ahí gracias a la cooperativa de Vega Alta gracias siempre a la cooperativa Manuel Ceno Gandía que está con nosotros en el esfuerzo de las 5 de la tarde en tu noticiero de Bonita Paz Radio por YouTube y a la clínica de quiropráctica funcional en Bairoa vayan a todas sus redes allí están los doctores dando cátedra de cómo es que mire se endereza esto para poder bajar las tensiones y tener menos dolor Criselia de Vaz que está por ahí no se defiende el crimen sino el método que usó la policía exactamente gracias Boricua Libertario y hablando de policía toma jabón pa que laves no antes de leer a la policía a Memo González vamos a hablar brevemente de Sonia López yo soy una entusiasta de la música no importa cuál sea confieso que tengo serios problemas para consumir la música nueva el trap el reggaeton o los ritmos nuevos pero yo me crié con la música de Sonia López y su padre papá Candito cómo olvidarlo que me parece increíble que nadie haya hablado de papá Candito que era sobre todo en las navidades algo súper importante para mi familia y en las fiestas de familia etcétera y siempre vi a Sonia López como una mujer con una capacidad de transgreder lo que ha sido establecido en la cultura machista puertorriqueña que las mujeres no podían participar de las orquestas sino era por cantante y Sonia López era conguera y era una súper conguera y no solamente fue conguera Sonia López fue directora de orquesta y me pareció genial que en sus Ezequias Fúnebres estuviera su orquesta participando precisamente de lo que para ella era importante la música y la expresión de Sonia López la sí era la madre de Edith Romero en efecto yo no sé si ustedes se acuerdan de la bomberita ella era la bomberita en la orquesta de Sonia López y yo creo que Sonia López se merece ese sitial y me parece que la ausencia de discurso feminista hablando sobre Sonia López es una es realmente una pena pero sobre todo un olvido que no ha debido pasar por alto de la feminista porque si alguien independientemente que se hiciera llamar feminista o no tuvo posiciones de grandes ascensos en la música puertorriqueña fue Sonia López volvemos en el momento en que era imposible que las mujeres asumieran la dirección de una orquesta y la participación en en instrumentos como la conga como la salserita perdón le dije la bomberita la salserita en un momento como dije en que eso no era permitido y aquí está Edith Romero que participó obviamente llevó la voz cantante de esta de este velorio en el área de Bayamón y me parece que no solamente por lo que representó Sonia López sino que deberíamos estar hablando mucho 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 de lo que significa que estas mujeres en los años donde no era posible transgreder de la manera que ellas transgredieron lo hicieron y fueron notables y yo por eso quería hablar de Sonia López me parece y yo les confieso que las veía en televisión mi madre es música y siempre hablaba de Sonia López con algunas referencias machistas porque ustedes saben que nuestras familias lo son pero siempre independientemente de eso asumía un discurso feminista de Sonia López y de lo que representaba para la música y que fue una mujer que abrió puertas y siguió por y para allá así es que mucho H para Sonia López mis condolencias a toda su familia y sobre todo la importancia de que hablemos de quien se merece que se hable en vida y ahora que no está en Puerto Rico no se honran nuestros artistas eso es así no se reseñó como merece la legislatura ni fun ni fan no porque imagínate bueno eso podríamos hablarlo en otro momento vamos a Memo González y voy a terminar con Memo González hay un tema que quiero dejar para mañana que es el asunto de los hospitales y lo que acaba de pasar en el área de Ponce en uno de los hospitales que en efecto hay una reorganización pero el gobierno de Puerto Rico dice que no pasa nada eso lo dejo para mañana por la mañana Memo González hay una buenísima historia de los compañeros Benjamín Torres Gotay y el compañero David Cordero Mercado y es que Memo González tiene un negocio que se llama Part Time Bar and Grill Sport Bar y este Sport Bar está ubicado en Arecibo de hecho tenemos un video que si lo podemos utilizar señor director es el video que da ese mismo es un video de esa área para que ustedes tengan más o menos una idea donde está ubicado esto si no está en la zona marítimo terrestre que la licenciada Miller Sotomayor que yo sé que a veces escucha nuestro programa nos diga si esto no es la zona marítimo terrestre hay que hacer un leslinde etcétera pero miren donde está el contenedor de Memo un contenedor que tiene dos áreas para estar que tiene este video es un video de promoción y lo que encuentran los colegas es que Memo González tiene y aquí hay que hacer un paréntesis recordemos que la ley de ética gubernamental le aplica a todos los servidores públicos pero a unos más graves a unos mucho más que a otros y esos otros que no están necesariamente bajo la estructura de la oficina son los legisladores y a mí me consta que cada vez que yo traigo acá al director de la oficina de ética Luis Pérez Vargas así lo dice lo que pasa es que ni ellos ni los jueces porque los legisladores y los jueces se creen que son personas diferentes que no hacen lo mismo que nosotros que los mortales pues obviamente hay una identificación porque ese contenido va allá pero solamente para fines de que la oficina de ética use a sus técnicos para pasar balance de lo que traen esos traen esos informes y decirles si tiene problemas o no tiene problemas por eso lo de Mariana Nogales Molinelli y en el caso del representante por distrito de Arecibo Yatillo José Memo González él es el codueño de un local de comida y bebida que se llama Part Time Seaside Sport Bar y en los informes no ha erradicado ninguna ganancia ninguna transacción financiera que redunde de ese negocio hacia Memo González el tracto es bien interesante porque Memo González no aparece como dueño del 50% de esa corporación dueña part time Seaside Bar and Grill hasta el 2021 el 11 de marzo del 2021 que en el Departamento de Estado la que es socia de Memo González la socia Nidia Camacho Rivera yo creo que es la que está en esta foto con Memo González el ex alcalde de Arecibo Molina el de Gallulla y el personaje este del Guitarreño en ese momento hay una resolución corporativa mediante un contrato de cesión que le está otorgando el 50% de las acciones del negocio a Memo González que quiere decir eso que usted gane o no usted se lo tiene que decir a ética por una razón particular porque si usted emite gastos si usted tiene gastos sobre eso le tiene que decir a ética yo tengo una participación del 50% ahí porque usted debe tener una tarjeta de crédito que utiliza para los gastos de ese negocio o me va a decir Memo que él no pone nada en eso ese es el problema que tiene la contestación de José Memo González que le dijo a los colegas eso es un negocio completamente privado que no tiene nada que ver con el gobierno otra vez como le dije a la secretaria Yanira Raíces te colgaste faul el negocio tuvo ingresos pero yo no ajá pero y los gastos ¿quién los pagó? del dinero ese de los 353 mil empezó ganándose una porquería y ya lleva 353 mil dólares ese negocio que ustedes vieron ahí ese negocio al año 353 mil entonces volvemos se cuelga todo ese dinero está en la cuenta del banco de la corporación ay dios mío es decir que los 353 mil que ha ganado en el pasado año están en la cuenta de la corporación nunca han tocado un peso y con que o sea esa es la ganancia pero eso es ya tienen que haber repartido dividendo tiene que haber un paguito por ahí o esto es en efectivo 353 mil 526 de los cuales la mitad 175 mil 70 si 72 mil 500 son de Memo porque él tiene el 50% Memo venía hoy de España y así fue como lo encontró un internauta nuestro señor director usted tiene la foto que él está boca abajo la foto en que él está en el avión y así fue como lo encontró que ustedes creen que Memo estaba pensando ahí voy a abrir a comentarios para ver si ustedes me dicen que Memo estaba pensando José José Torres dice será un lavatón no sé este gobierno es tan corrupto y los PNP de verdad que se siente que no tienen que ser supervisados digo yo de explicaciones Memo usted está fuera de liga dice Nereida abriendo solo dos días eso no es una lavadora eso es una lavadora bueno dice Wally este que existe aún sí de Niteborg departamento de Hacienda que llamen 353 mil pesos de un vagón él no se gana nada no y abre dos días sábado y domingo Memo llegó a Puerto Rico con carrerita no todavía no ha llegado Memo pensando en el Memo que va a recibir pensaba Gantzer y ahora qué hago milagro el tío ese es bueno estaba rezando hay que chequear las marcas de ropa y de reloj no no pero es que esto no ha terminado en ese informe financiero Memo tiene dos casas una de 200 mil y otra de 165 mil tiene 8 7 vehículos 7 vehículos si lo que escuchan es de los de Tommy que le gusta tener carros antiguos 7 vehículos les voy a decir los las marcas inmediatamente Jeep Wrangler 27 mil dólares Chrysler 4 mil Ford 150 3 mil 800 Mitsubishi del 89 mil Chevrolet del 2008 4 mil 150 y un Chevrolet Tahoe del 2015 23 mil dice que en el informe del 22 redujo el valor de los vehículos por 3 mil 400 500 dólares entonces 450 dólares perdón y el salario más alto que Memo ha tenido en su tiempo de ser legislador desde el 2017 él ganó la primera vez en el 2016 antes era policía alguien que me diga cuánto se puede ganar un policía a to fuete 36 mil dólares Memo no creo que llegara a 2 mil yo creo que nunca pasó de ser sargento perdón guardia y tiene todas estas viviendas todas estas propiedades y José Memo González dice que tiene todo este viaje en primera clase esta foto que ustedes están viendo aquí fue en primera clase Memo González viaja en primera clase lo que yo no puedo hacer ese viajecito fácilmente 4 mil dólares España estaba en España viene hoy a las 8 y media de la noche y alguien me dice a mí que al día de hoy o sea esto salió esta mañana perdón esta mañana sale la nota y no hay una reacción más allá de lo que de lo que dice porque los compañeros le preguntaron al presidente de la comisión de ética de la cámara Raúl Ángel Raúl iba a decir Ángel Raúl Matos que es su persona de prensa Ángel Matos que hasta el momento nadie le radicó una querella a la comisión de ética para atender estas deficiencias y por qué será a que nadie lo sabía es a la comisión de ética porque volvemos la oficina de ética no tiene injerencia sobre esto pero ustedes saben lo rapidito que fueron los legisladores contra Mariana Nogales fíjense lo que contesta lo que contesta Ángel Matos por un lado y por otro por otro lado Sosticelli Galarza que es la directora de la comisión de ética la oficina de ética ha hecho referidos sobre informes financieros como ocurrió entre otros con los de la representante Mariana Nogales y Guandad del Valle y por qué no lo habrá hecho con Memo González será porque Luis Pérez Vargas es de Moca y él es de Arecibo y los dos son amigos de Tomás Rivera Chatz yo pregunto Luis Pérez Vargas cuando usted quiera me contesta ¿por qué usted no ha referido esto a la oficina a la comisión de ética de la cámara? eso es una opción de ellos si vieron algo no satisfactorio nosotros recibimos un referido de la oficina de ética de que la compañera Mariana Nogales no llenó de manera adecuada un informe esa queja se convirtió en querella se dio un trámite ordinario que duró casi un año y terminó en una votación unánime con una multa de dos mil y una reprimenda pero los casos de Mariana Nogales se cayeron todos los que sobreviven son precisamente los que vio la oficina de ética la comisión de ética de la cámara ¿dónde está el referido de Luis Pérez Vargas a la oficina de la comisión de ética de la cámara? vuelvo y repito ¿por qué no hace un referido? porque Memo es amigo de Tomás Rivera Chatz vamos a ver si contesta son las 5 y 45 yo me voy temprano 15 minutos antes para ver si hacemos seguimos con las investigaciones que tenemos que son muchas la verdad es que esto cada vez se pone más difícil yo creo que no será ahora antes estoy segura que antes del 5 de noviembre van a haber casos de corrupción y cuando vengan esos casos nos vamos a dar cuenta de por qué es tan importante seguir discutiendo lo que traiga el periodismo sobre estos asuntos porque no está fácil lo que está ocurriendo en Puerto Rico que parece que a las mismas instituciones de corrupción Departamento de Justicia Ética Gubernamental Oficina del Contralor no les dan no les dan importancia a lo que está pasando con la corrupción en Puerto Rico ahí tienen a Memo González alguien que me explique cómo con 73 mil dólares al año uno puede tener todo lo que tiene Memo y encima de eso no decirle a la oficina de ética cómo cómo llegó a tener un negocio como este con 353 mil dólares y no reporta ganancias ninguna alguien que nos explique no reportó por qué porque oculta quién es el dinero que se utilizó para abrir ese negocio no estás equivocada dice Nereida y Alexa es hora de un vasito de agua un vasito de agua lo que ustedes prefieran pero mañana nos vemos a las 8 de la mañana recuerden aquí siempre pueden ir mientras estamos hablando a ese signo de dólar compartan lo que puedan con nosotros es parte de lo que hacemos todos los días para seguir proponiendo más periodismo más investigación más análisis sobre todo más diálogo con el país desde el periodismo éxito vayan a bonitarradio.net también pueden donar a través de paypal tarjetas de crédito bonitas radio en ATH móvil fundación periodismo 21 en ATH móvil y la fundación periodismo 21.com paypal y tarjetas de crédito nos vemos mañana a las 8 de la mañana en otro noticias con café que descansen bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y vega co de tu lado siempre y no olvides que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad entonces tiene la これza